Casualmente de esto quería hablar de cuando nosotros damos noticias, en la emisora se está tratando de que previamente a nosotros, al programa de nosotros, es un programa con un carácter más informativo, porque bueno, tú eres periodista, o estás estudiando periodista, Javier es analista, y esto lo digo en relación a una llamada que tuvimos ayer de una persona, un oyente, muy querido, entre comillas con nosotros, lo que pasa es que no me sé muy bien el nombre, y no quiero rayar como en la falta de respeto, si digo el nombre porque no me lo sé, porque me suena como a vermífugo, o algo así, como a, no sé, entonces prefiero no decir el nombre, pero sí quiero aprovechar la inquietud del oyente, este programa es un programa que tiene un formato diferente, con el cual llegamos a la radio, yo lo único que intenté trasladar a este programa es la esquina barranquillera, la esquina llena de informalidad, llena de mucho respeto, y llena en la medida que podamos de la información que podemos tener cada uno de nosotros, yo me siento orgulloso, por ejemplo, que personas como el doctor León, como el doctor Cure, como el doctor Romero, como el doctor Portuano, como el doctor William Arza, que no son periodistas, son abogados, médicos, el doctor Portuano es abogado, sociólogo, o sea, de tener, de poder compartir al aire con estas personas y poder llevar una posverdad, porque hoy en día realmente hay una verdad, si se puede decir una verdad política, la verdad que todos queremos escuchar, y yo no siento miedo cuando alguno de ustedes dice su posverdad, el otro día vi un tema que se está hablando del fútbol femenino, y una, algo que aseguró el doctor León, yo no voy a volver a repetirlo porque ya eso pasó, y mucha gente me llamó y me dijo, ¿cómo puede decir eso? Y dije, ya ves, esa es la verdad de él, la posverdad, y después me puse a averiguar y probablemente esa era la verdad de ese tema que estábamos tocando, pero como estamos en una sociedad donde hay que decirlo políticamente correcto, cuando me refiero a política no me refiero a la política como tal, sino a la manera correcta, cómo quedar bien nuestra intención en este programa, y por eso van a escuchar cosas totalmente diferentes a las que normalmente se escuchan, por eso el profesor Castel, que es un gran analista de fútbol, es el único que como el portuano cuando le dice, ¡juégatela, aventúrate! No, porque él es producto de un análisis, y esa es su profesión, él tiene que tener argumentos para cada cosa, y cuando no los tiene, probablemente dirá, no, me abstengo, pero nosotros, comillas, no perdemos nada cuando aseguramos un resultado o algo así, pero cada uno de nosotros como médico que es, también tienen una gran responsabilidad porque nuestra imagen está aquí, téngalo por seguro que a mí alguna vez me invitaba un amigo de la radio, y me decía, no, pero tú tienes que adoptar el papel de lincha loco, no, respétame, yo no podía lincha loco, yo soy médico, yo tengo una responsabilidad con la sociedad, y yo no me la puedo porque tú me quieras poner de payaso, yo no voy a ser tu payaso, por eso en este programa no hay humoristas, porque nosotros nos reímos de nosotros mismos, y no hay nada más chévere que reírse de uno, yo me río y me veo en el espejo y me río 100 veces de mí, y me río mucho más cuando escucho el programa y digo, joder, si fue otra vaina que dije que se me ocurrió, yo estoy loco, pero bueno, esa es la esencia de este programa, amigo, a ver, mi, no puedo, no me sé, bueno, el amigo que llamó ayer, le agradezco, lamentable, porque una persona como usted, que creo que tengo entendido que es una persona mayor, casi de 70 años, no nos haya apoyado en este programa, y con los conocimientos que usted tiene, y con una mejor forma de decirnos las cosas, yo creo que hubiera quedado muy chévere, por ejemplo, ayer, si esta persona no me la pase, porque también nosotros no, ah, ok, no, ah, ok, una voz, nosotros también nos reservamos el derecho de admisión, porque a nadie, si esta persona hubiera llamado y hubiera dicho, con un tono de una persona adulta, mayor, hombre, mijo, vean, sí, están alegres, pero más bien también que sea este el momento para aprovechar esta coyuntura de que el ciclismo está en un nivel tan alto como para que miremos las cosas malas que le están sucediendo a otros, porque no todos son Egan, Egan es uno que llegó entre un millón, habrá muchos que no tienen apoyo, que no lo han llegado, la gran mayoría, vea, mijo, yo conozco, ¿ustedes saben quiénes? Ah, no lo conocen, vea, por eso mismo, por la poca, hubiera quedado más chévere que si nos diga que nosotros nos creemos no sé qué, y que finalmente somos un costurero, y razón tiene, porque la diferencia entre un costurero, donde se reúnen las mujeres a hablar, algunas, las que cosen, o un salón de belleza, no hay ninguna con lo que nos sentamos los hombres en una esquina debajo de un árbol a tomar una cerveza y hablar, entonces bienvenida la palabra costurero, vea, ya hoy el doctor, el señor Iván Pantoja me dijo que él tiene unas máquinas, y que él cose, y en marcha, que también viene y cose. Yo lo vi mandando dos memes también. El doctor Carlos Meyer, el técnico, yo no sabía, me dijo que él tiene una máquina y que él cose la mejor ropa deportiva, o sea que costureros aparecieron un montón. Este mensaje se lo mando a todos los oyentes, este programa, no vengas a escuchar noticias porque nosotros no trabajamos en Podeso, nosotros no tenemos producción, por ejemplo, mucha gente quisiera tener un candidato a la alcaldía, esto es espontáneo, ni siquiera yo tenía ni idea, es más, y fui honesto al decirle a Dios que yo no lo conozco, entonces que me dé un tiempito como para poder realmente aprovechar la oportunidad de tener un personaje que debe ser un personaje, porque no todo el mundo se manda a la candidatura a una alcaldía. Entonces en este programa, quien lo escucha, venga, va a escuchar lo que de pronto estamos hablando en la esquina, puede ser fútbol, puede ser política, no somos politólogos, pero tenemos el conocimiento que nos da la información que recibimos como profesionales, y eso de pronto, como te digo, hay una posverdad, o cómo interpreta el tipo de la calle los fenómenos sociales que se están dando en la ciudad, eso es lo que yo quiero con este programa y estoy seguro que es lo que tienen todos. Jesús Cura acaba de venir de un periplo por Europa y por Sudamérica, y véalo, aquí está sentado. Ya le pregunté cómo le había ido y todo. El doctor León se me aparece sin que yo lo llame y no me contesta, y aquí está. Pero ¿sabe por qué está? Por el amor a esto. Yo vengo desde por allá lejos hasta acá, y estoy por el amor a esto que vengo a hacer acá. Yo aquí no me vengo a pelear con nadie, no vengo a discutir con nadie, sí, obvio, debatimos de las cosas del día a día, pero téngalo por seguro que yo aquí vengo a relajarme, a divertirme, a pasarla chévere. Entonces, señor el oyente de ayer, no coja lucha, hermano, usted es un tipo mayor, ¿para qué nos escucha? Si le generamos rabia, no nos escuche más. Y le presento disculpas a mi amigo May Fajardo que algún día me escuchó esta expresión y me dijo que no lo volviera a hacer, pero creo que es la expresión más honesta que yo tengo. Por ejemplo, cuando a alguien no le gusta el programa, hermano, cambia el diálogo. No podemos hacer otra cosa porque no sabemos en radio hacer otra cosa. Tú a mí ahora mismo me traes un programa formateado y téngalo por seguro que me gagueo, me quedo y no sé para dónde coger. Sí, dígame, doctor Cure.